Hola y bienvenidos a una nueva edición de la decoración de la agenda. Esta vez no os he dejado el fin de semana por decorar, pero sí que haré con vosotros una pequeña decoración que he pensado para el día 5 de octubre, que fue el Día Mundial del Docente. Voy a usar este sello de la muñequita Borjus, que está sobre unos libros, y para ello lo voy a estampar sobre un trozo de plástico mágico. Ya sabéis que es ese tipo de plástico que encoge al aplicarle calor, ya sea por horno o bien por pistola de calor, la pistola de embossing, y en este caso es el que voy a hacer yo. Así que os tengo con el paso rápido hasta ahora. Gracias por ver el video. 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 Y aquí podéis ver cómo queda la agenda decorada de esta semana. Así que, como siempre, nos queda un lienzo en blanco para la semana que viene. Chao. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.